Es un destino conocido a nivel mundial por la fiesta del surf. Tiene un gusto parecido a la polenta argentina. Nos habían advertido muchísimo sobre la costa ecuatoriana. Acá tenemos un cartel que dice que está prohibido estar en Motorhome. Encontramos el lugar que queríamos nosotros, que teníamos en mente. No estamos locos, existen estos lugares. Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y hoy es 31 de diciembre, estamos en Ecuador. Ayer nos vinimos desde Guayaquil. Pasamos la noche en una estación de servicio porque nuestra idea era pasar fin de año en Punta Salinas. Y nos dimos cuenta que no iba a ser muy cómodo estar en Motorhome. La ciudad está totalmente colapsada encima como cayó fin de año justo un fin de semana. Se hizo fin de semana largo y el lugar seguro que había para dormir estaba cerrado. Nos dijeron que no podíamos dormir ahí. Así que tuvimos que improvisar y nos fuimos de la ciudad y nos vinimos a esta estación de servicio. La idea de hoy es seguir ruta y llegar a Montanita, que en teoría hay otro lugar donde podríamos dormir tranquilos. Hoy es un día complicado porque todo va a estar colapsado de gente. Pero bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? A ver qué nos depara este día y dónde vamos a pasar el último día del año. Adelante ya tenemos el mar y miren esa camioneta tiene un perrito. Voy a hacer zoom. ¿Ven que lleva un perrito ahí arriba? Bueno, acá también tenemos más muñecos, más monigotes. Es tradición en esta zona hacer la quema del año viejo con esos muñecos. Por lo que nos han contado, uno puede poner deseos, puede poner cosas que quiere olvidar. Adentro de esos muñecos los llenan también de fuegos artificiales y a las 12 de la noche se prenden. Vamos a ver si tenemos suerte y vemos alguno hoy. Acá tenemos un auto adelante que está llevando un monigote enorme. Parece una figura humana, algún personaje tal vez de alguna película. Súper grande. Y por lo que tenemos entendido son un poco costosos. Los más chiquitos rondan los 20 dólares. Así que ese que tiene como el tamaño de una persona debe costar sus buenos dolaritos. Estamos ya en la playa de Montanita. Estamos terminando el año tomando unos mates. La verdad que muy lindo lugar. El estacionamiento parece ser muy tranquilo. Hay algunos viajeros más, muy poquitos, dos motorhomes más. Nosotros nos vinimos, como dijo Marto, a tomar unos mates a la playa a ver el último atardecer del año. La verdad que entre nosotros hablamos y no podemos creer todo lo que hicimos este de 2023. Y los planes que tenemos para el 2024 son también muy zarpados. No vamos a adelantar nada, se tienen que suscribir para ver todo lo que se viene. Pero este año lo arrancamos en San Pedro de Atacama, en el norte de Chile. Nos fuimos hasta la carretera austral. De ahí cruzamos Argentina, fuimos a Buenos Aires, recamperizamos a Blanquita, fuimos a Uruguay, país que no conocíamos. Volvimos a Argentina, cruzamos Paraguay y Brasil para llegar a Bolivia y recorrer el oriente que tampoco conocíamos. Después recorrimos Perú por casi tres meses y ahora hace más de 15 días que estamos en Ecuador. La verdad que estamos muy contentos con todo lo que estamos conociendo en América y con el estilo de vida que estamos llevando. Porque en realidad esto no es solamente un viaje, sino una forma de vida. Quiero aprovechar para mostrarles un poco esta playa. Hay mucha gente haciendo surf, muchos pelícanos, mucha gente también en el mar. Es muy lindo la verdad el ambiente que hay. Muchos barcitos. Y está lleno también de europeos. Es un destino conocido a nivel mundial por la fiesta, el surf y toda la movida que atrae a los europeos. Creo yo que es la playa más conocida de Ecuador. Al menos nosotros viviendo en Argentina era la única que conocíamos. Así como destino turístico que alguna vez pensamos en visitar y estamos acá finalmente. Y me sorprendió que a pesar de ser un destino de fiesta, en donde estamos nosotros estamos tranquilos. Es súper tranquilo, estaremos a menos de un kilómetro del centro. Seguramente nos quedemos unos días acá y en estos días vamos a ir hasta el centro de Montanita para conocerlo y para mostrárselos. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora estamos en el santuario como blanca estrella de la mar blanca estrella de la mar es un santuario que está construido en la cima de la punta que les mostramos desde abajo acá de montanita este es un poco el santuario la verdad que es bastante lindo y desde acá tenemos una vista impresionante de la playa dolón que es la playa que sigue a montanita miren qué hermosa playa también creo que es la próxima playa que vamos a visitar no hay vistas de la playa de montanita en este santuario que cuenta con una iglesia y una cripta tenemos acá en la parte de la iglesia una imagen del inmaculado corazón de la virgen maría adentro de una concha marina y abajo en la cripta está la imagen de la virgen rosa mística que dicen que en 1990 mientras estaban orando acá un grupo de pieles la vieron llorar sangre y todavía dicen que en el rostro se ven las marcas de las lágrimas acá tenemos el santuario desde afuera fíjense que tiene la forma de un barco esa sería la proa está construido sobre la roca a 60 metros sobre el nivel del mar estamos volviendo al estacionamiento donde está blanquita por unas callecitas que no habíamos visto hasta ahora que son las que dan al estacionamiento y son preciosas tienen una ambientación así bien playera bien isleña con todo hecho tipo de madera como de bambú pero es ese estilo la verdad que unos localcitos unos hostales mucho local que alquila tabla de surf que dan clases de surf y quedan también clases de español así que es realmente una zona súper linda acá dice surf point y este es el cartel dice la punta para allá atrás está todo el paseo que venimos haciendo quizás porque venimos a hacer las playas del norte de perú es que notamos tanto el contraste pero es increíble lo verde que es todo acá es muy diferente a las playas de allá que eran súper desérticas era todo el paisaje bastante monótono todos colores ocres y acá es todo verde y lo que también notamos es que en esta zona es la época donde está nublado y un poquito lluvioso de noche capaz que caen algunas gotitas pero no molestan para nada y volvemos a blanquita vamos a volver para la playa aquel lado miren ahí eso que parece como una serpiente muy chiquitita mini miren cómo se mueve no sabemos qué será así que si alguien sabe no lo puede dejar en los comentarios cómo está el agua en ecuador belu está fresquita pero está linda no está fría de hecho esta es una de las playas donde los surfistas no usan traje de neoprene pueden hacer surf en traje de baño porque la temperatura del agua suele ser agradable durante todo el año creo que ronda los 27 grados está muy agradable la verdad está súper agradable como les decíamos estamos en la época nublada así que no es que nos da el sol que nos derretimos de calor si hay mucha humedad y el agua está a una temperatura linda se nota que recién está empezando a subir la marea así que estamos bastante adentro del mar pero todavía no ganamos mucha profundidad fíjense lo adentro que estamos y las hermosas vistas que hay desde acá y ahí tenemos a los pelícanos volando por arriba está lleno también de cangrejos en la playa vamos a ir a dejar toda la camioneta y nos vamos a venir a disfrutar un ratito del mar que la verdad que está que invita a meterse está lindo pero no queremos dejar la mochicó con todo acá afuera sola en la arena así que bueno vamos a disfrutar del mar y en un ratito les mostramos el centro de montañita ya te pusiste linda para ir a pasear disfrutamos un ratito del agua y nos hagamos una ducha para sacarnos toda la sal y la arena que teníamos y ahora nos vamos a ir a caminar al centro estamos a unos 10 minutos más o menos caminando 10-15 minutos por la playa así que vamos a emprender el camino ya estamos nuevamente en la playa de montañita y algo que no sé si se nota mucho en los vídeos son las tremendas olas que hay es impresionante son súper grandes nosotros cuando nos metimos al agua hoy a la tarde nos metimos más o menos hasta la cintura porque ya después las olas eran muy fuertes si te dan vuelta mal si te metes y encima en esta parte no hay guardavidas ni nada así que hay que tener cuidado por las dudas miren hay algunos entrando a hacer surf al mar pero miren lo que son las olas como les estuvimos contando nosotros estamos alejados del centro en el centro si hay guarda vida y hay menos personas haciendo surf en esta zona vienen más los surfistas pero de noche hay mucha mucha fiesta sí sobre todo en el centro que estamos yendo el 31 de diciembre vinimos a la playa porque como les habíamos contado se hace la quema del año viejo queman los muñecos también hicieron fogatas tiraron muchísima pirotecnia fuegos artificiales así que nos vinimos a la playita a ver cómo era de este lado está súper súper tranquilo había juegos artificiales y demás y nos fuimos caminando hasta el centro y ahí sí había música más fuegos artificiales gente saltando fogatas que dice que las saltan y piden un deseo no sabemos si pedían deseos o no pero bueno estaban saltando ahí las las fogatas gente intentando levantar globos esta playa es conocida por haber demasiada fiesta y bueno el otro día la verdad que era un descontrol la playa si la parte del centro estaba bastante movida pero como nosotros somos más tranquilos no somos mucho de salir de noche ni nada eso nos volvimos bastante rapidito esta zona que era súper súper tranqui así todo por más de que es un destino conocido por la fiesta y las olas vimos bastantes familias sí porque si estás alejado del centro la verdad que el ambiente está muy lindo pero la verdad que pasamos un muy lindo fin de año en la playa nunca habíamos pasado además en la playa no pasamos uno en misiones y el segundo lo pasamos en san pedro atacama así que es el primero en la playa pasamos ya tres veces año nuevo en viaje así que bueno esperemos que sea mucho más no esperemos que sí llegamos al centro vamos a entrar por la calle de los cocteles que es una calle que tiene muchos barcitos y obviamente que venden alcohol así que empezamos por acá el recorrido acá tenemos todo un paseo con paraguas pero bueno los paraguas están todos rotos y dado vuelta muchos barcitos muchos también cerrados por y abren a la noche como ya es el horario de maría alta pasa todo el mundo con tablas hacia el mar por acá tenemos barcitos que venden desayunos jugos está lleno como verán de bares restaurantes muchas opciones para venir a tomar algo y comer hay también muchas calles con decoración la verdad que es muy lindo el ambiente lo decorado que está todo miren venimos por esta calle esta es la calle que les acabo de mostrar con la decoración bonita esta es como la calle principal paralela a la playa por acá tenemos otros barcitos ese que tenemos ahí es un boliche es todo muy bonito siento las construcciones el mismo estilo así que es súper pintoresco pasear por las calles de montañitas son peatonales además sólo pasan algunas motos son las 6 de la tarde y recién están abriendo los locales están empezando a cocinar los puestos de comida callejera este boliche que se llama los beach club creo que es el más grande de montañita o al menos le dimos que es el que más movida tiene si eso es lo que dicen y es uno de los que tienen los bunkers nos contaron que tiene un búnker a las 3 de la mañana más o menos se apaga todo van todos al búnker y siguen la fiesta abajo también hay muchos barcitos en la playa que te arman licuados y jugos como la marea sube muchísimo está hecha toda esta pasarela para poder caminar por acá arriba ahí abajo hay algunos hostales lugares para comprar recuerdos y demás ahora salimos como a la parte más local acá hay una plaza todavía está todo decorado por navidad tenemos también una iglesia muy bonita con luces compramos una tortilla de maíz para ir comiendo mientras seguimos recorriendo el centro de montañita vimos en un montón de lados acá tiene un gusto parecido a la polenta argentina tiene quesito la verdad que están buenas nos ofrecía salsa y creo que le hubiese quedado bien estamos ya volviendo a blanquita la verdad que es montañita a mí me sorprendió un montón quizás porque no teníamos muchas expectativas porque como es un destino de fiesta y todo pero es muy lindo yo creo que eso también ayudó venir sin expectativas hay fiesta en montañitas y muchísimas fiestas sobre todo en la parte céntrica si tienes un alojamiento en el centro vas a escuchar la música hasta cualquier hora pero alejándote un poco yo creo que es un lindo destino por ahí tenemos a las vacas pasando ya no hay mucha luz pero bueno queríamos contarles que la verdad que nos gustó y fue un plus además que pudimos estacionar con blanquita a una cuadra de la playa nos habían advertido muchísimo sobre la costa ecuatoriana que tengamos cuidado de hecho nos han dicho que ni siquiera vengamos porque está demasiado inseguro hasta la policía nos lo dijo pero la verdad que en montañita nos sentimos cómodos tranquilos es un muy lindo lugar para para venir a conocer creo que vale la pena sin duda teníamos miedo a que estuviera sobrevalorado porque habíamos buscado y realmente opiniones habíamos buscado qué hacer y demás hay gente que ama montañita hay gente que no tanto así que no creo que esté sobrevalorado creo que es una playa muy bonita siempre depende para lo que uno esté buscando hoy vamos a dejar montañita pero no por mucho la idea es ir a conocer la playa de olón que es la playa que como les contamos ayer es la que está al lado de montañita pero primero vamos a ver si podemos conseguir agua queremos cargarle el tanque a blanquita que estará a la mitad así que vamos a arrancar el día conseguimos cargar agua en el mirador de montañita otros viajeros colombianos nos habían dicho que había acá agua de hecho ellos están trabajando acá vendiendo sus artesanías y nos mostraron dónde está la manguera para poder cargar el tanque miren las vistas que se tienen desde acá de toda la ciudad de montañita se pueden ver las construcciones el mar de fondo por esas zonas por donde estábamos parando recién y acá hay otro cartel de montañita y uno que está abajo en el centro y esté acá con vistas al mar ahí velos se bajó a ver qué onda en un punto que hay marcado en aioberlander porque nos han comentado que es un poco complicado para en esta playa como que el acceso es por esa calle cita que pasa entre los alojamientos y llega hasta allá atrás pero bueno vamos a ver cómo lo ve y amor no encontré la salida a la playa hay un cartel y su urbanización privada y la calle lleva un momento que pasa muy finito con una construcción y no seguir caminando porque no se veía lo lejos la playa igualmente ya con blanquita y no pasábamos así que esta entrada seguro no es llegamos al centro de olón la verdad que está bonito es similar a montañita un poco más familiar un poco más tranquilo el problema es que no encontramos un lugar para estacionar con blanquita al lado del mar y poder disfrutar de la naturaleza esta es la costanera que da a la playa de algunos restaurantes acá tenemos el cartel de olón ahí estacionamos a blanquita pero en realidad acá no se puede pasar la noche tampoco en sí nos interesa mucho porque no se ve ni el mar desde la camioneta así que vamos a seguir hasta otra playa de la costa de ecuador en la que podamos estar cómodos y disfrutar me parece que es la mejor opción porque bueno como les dijo marto esto no es lo que vamos buscando queríamos estacionarnos más cerca de la playa para poder trabajar editar con buenas vistas así que sigamos camino estamos transitando la ruta y 15 el paisaje selvático es bellísimo esta ruta se la conoce como ruta del sol al trámite que pasa entre las provincias de santa elena y manaví pero también se la conoce como ruta del espondilus que es una concha marina sagrada que utilizan las culturas precolombinas y esta ruta une desde el oro al sur hasta esmeraldas al norte toda la costa ecuatoriana estamos ahora en la playa a llame que es un pueblito mucho más chico bastante pintoresco acá tenemos un cartel que dice que está prohibido estar en motor home en esta calle también poner carpas y Y como estamos en temporada alta, todo se complica un poquito más. Y sí, está todo un poquito más revolucionado, aunque a mi parecer por ser temporada alta está todo súper, súper tranquilo. No hay mucha gente dando vueltas realmente. Estalla generalmente, se ve los fines de semana. Y dejamos a Blanquita estacionada, pero en el lugar que la dejamos dice que cobran un dólar la hora. Que nos parece un poco costoso si nuestra idea es pasar todo el día. Y esta que tenemos acá es la playa de Ayampe. Por ahí atrás tenemos los cerros. Ahí está Blanquita. Por acá hay gente con algunos gaseos. Sigue la playa para el otro lado. Es una playa bastante amplia. Aunque no es de mis favoritas, son playas muy para hacer surf. Así que bueno, ¿qué hacemos? Creo que vamos a seguir unos kilómetros más hasta Puerto Rico. Estamos estacionados como apretados entre los autos. Al margen de pagar o no. Como que no es cómodo, no podemos ni abrir la ventana. Y hace bastante calor. Así que creemos que en Puerto Rico hay un punto en el que se puede parar tranquilos. Vamos a ver. Encontramos el lugar que queríamos nosotros, que teníamos en mente. No estamos locos, existen estos lugares. Estamos en la playa de Puerto Rico. Ahí está Blanquita. Estamos solos con el mar. No hay otro vehículo. Solo nos acompaña el cementerio de este lado. Pero lo bueno es que no es nuestra primera vez durmiendo al lado del cementerio. No, para nada. Ya hemos tenido otras experiencias. Nos parece un lugar bastante lindo. Miren lo que es esto. Es espectacular. Tenemos el mar para nosotros solos. Allá atrás las formaciones. Me encanta. Llegó la hora de la merienda. Y saqué para hacer el café en nuestra cafetera a presión. Se me cayó y como es de vidrio se rompió en 17.000 pedazos. Así que no tenemos más cafetera a presión. Pero bueno, vamos a usar un jarro medidor para hacer el café. Que es como lo hacíamos antes en realidad. Y un colador. Y bueno, hay que adaptarse a lo que uno tiene. Y ya veremos cuándo encontramos otra cafetera a presión. Porque además nos habíamos recopado con la cafetera. Y ahora estamos tomando el café que nos regaló nuestro amigo Henry. De Arapley en Cocalmayo, en Perú. Así que nada, la verdad que está muy rico. Ya lo venimos tomando estos días. Voy a guardarlo. Y bueno, vamos a merendar algo acá en el mar. La verdad que no podemos pedir más que este lugar. Creo que encontramos el lugar que estábamos buscando. Y creo que lo vamos a disfrutar por varios días. ¿No, Belú? Miren, acá está la cocina. Y ahí afuera tenemos ya el mar. Está empezando a caer el atardecer de a poquito. Miren qué bonito cómo ha empezado a caer ya el atardecer. Acá en la playa de Puerto Rico. Hermoso, la verdad. El sol está justo y atrás tapado por unas nubes. Pero se empiezan a ver ya esos colores del atardecer. La verdad que como les contamos, estamos muy contentos de estar acá. De haber encontrado un lugar con esta playa hermosa. Nos vamos a quedar acá unos días trabajando. Disfrutando de las vistas del mar. Así que los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Que es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo. Y a seguir creando contenido. Si van a viajar al extranjero desde cualquier país. Les recomendamos siempre hacerlo asegurado. Nosotros viajamos con Asys 365. Y con el código CAMINANDO tienen un 5% de descuento en su asistencia. Y el último chivo por si están por viajar. Nosotros estamos conectados con la C-SIM de HolaFly. Es una C-SIM virtual que poniendo el código en el teléfono. Tenés internet ilimitado para tu viaje. Sin tener que estar en el lugar comprando ningún chip ni nada. Nos parece espectacular. Y nosotros la estamos usando y funciona muy bien. Y con el código CAMINANDO EL MUNDO también tienen un 5% de descuento. Sepan que además de recibir el descuento. Nosotros recibimos una comisión que nos ayuda a seguir viajando. Así que gracias si los usan. Y bueno amigos. Con esta hermosa vista vamos a cerrar este video. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y nos vemos en un próximo video de CAMINANDO EL MUNDO. Estamos recorriendo más lugares hermosos de Ecuador.